Hace unos días, algunos transportistas desquiciaron la Ciudad de México. Ayer el gobierno de la capital, el gobierno de la Ciudad de México, les hizo un incremento a la tarifa. Presten mucha atención, porque este incremento debemos exigir a los ciudadanos cambios reales en el transporte. Vamos con ello. Luego del esvapalle de hace algunos días, en donde concesionarios del transporte público hicieron tremendo drama solicitando a las autoridades de la Ciudad de México el incremento de 3 pesos en la tarifa, generando tremendo caos en la urbe capitalina, pues que siempre sí. El día de ayer, el secretario de Movilidad, Andrés Dayuz, anunció el incremento de 1 peso en la tarifa vigente del transporte público concesionado en la capital del país. El secretario indicó que los transportistas se comprometieron a mejorar las unidades y capacitarse, y que en caso de no cumplir con ello, se les podrían cancelar las concesiones a las rutas y permisos a los operadores. Dicho incremento entrará en vigencia a partir del 15 de junio. Pero ojo, hay algunas condiciones para dicho incremento mismos que exponemos a usted a manera de pregunta. ¿Será que de verdad se van a uniformar los choferes? ¿Van a reparar las unidades en mal estado? ¿Ya no tendrán vidrios polarizados? ¿Y los chalanes, las carreritas para ganarle al contrario? ¿Usted qué cree? Salimos a preguntar a los choferes al respecto. Aquí las opiniones. La verdad un peso no es suficiente. Ya me agarraron. No, pues por una parte está bien, ¿no? Yo creo que un peso pues está bien, ¿no? Porque al final de cuentas todo sube, el combustible, todo. Dar un buen aspecto tanto de la unidad como del operador. A mí en la persona no me beneficia. Pues regularizarse, ¿eh? Y aquí supuestamente ya están caminando a camiones. Bandalón negro, camisas blancas, grasos que no nos alcanza, los zapatos de vestir, no quieren tenis, nada de eso. O sea, yo pienso que debemos estar presentable tan nada más. ¿Ya le dijeron cómo va a ser su uniforme? Sí, camisa azul y pantalón negro. La mejora no va a ser en grande. Realmente estamos saliendo muy perjudicados con ese aumento de tarifas. El traer corbata aquí es ahogarnos. Realmente yo no estoy, yo sí estoy de acuerdo en uniformarnos, pero debería ser un uniforme pues no con corbata, ¿no? ¿Cómo quedan las tarifas, microbuses y vagonetas? Hasta 5 kilómetros, 6 pesos. De 5 a 12 kilómetros, 6.50. Más de 12 kilómetros, 7 pesos con 50 centavos. Autobuses de ruta, hasta 12 kilómetros, 7 pesos. Más de 12 kilómetros, 7 con 50. Autobuses de corredor, 8 pesos. El transporte a cargo del gobierno de la ciudad mantiene sus tarifas actuales. A ver, vaya directamente a Andrés de la Yaujo, Secretaría de Movilidad, a Claudia Sheinbaum Pardo, Claudia Sheinbaum Pardo, para ustedes dos va el mensaje. ¿Sí les dijeron que es un buen aspecto de la unidad? Porque buen aspecto en mi casa puede ser una cosa y en la casa de la América que está aquí de Flor Manajer puede ser otra. Yo no pondría un escudo de la América en ninguna parte de mi vida porque no lo voy a la América, pero él lo tiene en su casa enmarcado. Y él cree que es buen aspecto. Yo pienso que es una fregadera tener eso. Si no ponemos claramente, es tan interpretable, yo puedo ponerlo como antrocumbiero, pero también puedo ponerlo como salón de música. No, les dijeron que es un buen aspecto. Ya avisaron, ya lo vio el sondeo, que un peso no va a ser suficiente. Nosotros hicimos cuentas de una ruta normal y una ruta normalita se anda metiendo 800 pesos extras con este peso. Porque no crea que nada más viaja usted. Viaja un chorro de personas. 800 pesos, baros, fierros, se están metiendo diarios. Presentables los choferes, claro. Si ya empezamos con la... Es que siento que me asfixia la corbata. Pues ya empezamos con fregaderas. Creo que, si me permites, Andrés Lajaus, la JOS, Secretaria de Movilidad, y Claudia Sheinbaum, los acuerdos son con mano dura en el sentido de que se cumplan, porque les van a quitar en serio lo polarizado, les van a quitar la cumbia que camina, los van a traer uniformados, van a estar limpias las unidades, en buen estado, no van a arriesgar la vida de los usuarios, va a ser un placer viajar en eso. Nunca lo han logrado. Y les aviso, nunca lo han logrado, son años que no. La JOS, es la JOS, sí, es cierto, es la JOS. Es la JOS, es la pronunciación, no me acordaba de esto. Por años, las autoridades que han ocupado el puesto de Andrés Lajaus y Claudia Sheinbaum, han acordado con ellos que el transporte sea digno. Y dignamente les digo que no ha sido así. 15 días cumplen y después a la porra. ¿Será neto? Bueno, les van a quitar el bono de combustible por su peso, porque con esto, 800 pesos diarios, ya pueden pagar su gas. Bueno, por favor, que se arme de valor Claudio y Andrés y se pongan bien como autoridad.